La UPCN rechazó la oferta del gobierno. En un comunicado de prensa del gremio que conduce Juan Carlos Escalesi, dice textualmente Con aroma de acirco, así recibe UPCN la propuesta que el gobierno dio a conocer hoy en la reunión del Consejo de la Función Pública. Parece que el gobierno se esforza en empeorar la condición económica de las familias de trabajadores estatales, ofreciendo 11.000 pesos en cuotas y a recibir en el mes de octubre. Señora gobernadora, cuando los números no cierran hay que recurrir al ingenio. Cuando el ingenio se agota estamos mal. Esto sucede en este momento, ya sin ingenio y sin dinero. Ayer, dice UPCN, le pedimos que saque a los trabajadores de la pobreza. Hoy su indiferente respuesta fue sumirnos aún más. Es difícil entender su lógica de pensamiento cuando propone que el incremento salarial refleja el 50% de la categoría 1. Usted, excelentísima gobernadora, dice UPCN, toma conciencia que los sueldos que paga son miseria para hoy y hambre para mañana. UPCN, en representación de más de 21.000 trabajadores afiliados, dice no a la propuesta indignante, maliciosa y retrógrada del gobierno. UPCN, la responsabilidad de ser mayoría, dice el comunicado de prensa, repito, del gremio UPCN, después de la propuesta dada a conocer por el gobierno provincial. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma.